Bien, nosotros conversamos a esta hora de la tarde para nuestra edición de la 13 con el Intendente General César Asenjo. ¿Cómo está Intendente? Gusto de saludarla a esta hora, bienvenido. ¿Qué tal Sergio? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, cierto, a esta hora de la tarde en Radio Diferencia de la ciudad de Paiaco, Radio Canal Televisión, así que un gusto establecer este contacto y poder entregar información respecto, cierto, a esta jornada de día lunes 26 de abril y todas las noticias que son parte del desarrollo de nuestra región. Sí, bueno Intendente, lo primero que quiero preguntarle es que nos comente un poquito acerca de cómo han estado los controles y las fiscalizaciones en la región de Los Ríos. Se han estado realizando diferentes puntos de control en las comunas que están en cuarentena. De hecho, paso el día de hoy, en la comuna de Los Lagos y Valdivia ya han salido de lo que es cuarentena, avanzado a la fase número 2 de transición y quizás invitar a la gente a que nos sigamos todos cuidando realmente en esta situación. Sí, efectivamente Sergio. Es muy importante lo que usted señala. Nosotros esta mañana dimos cuenta, un balance, de los controles y fiscalizaciones que realizamos junto al Ejército, a Carabineros, a la PDI y la Armada de Chile, sumado a todos los equipos sanitarios que están desplegados en la región. Esta cuenta semanal va desde el día 19 hasta el 25 de abril y le quiero informar que en ese periodo tuvimos 97.405 controles, tanto a las personas que se desplazan, como a los vehículos, como a locales que también son parte de esta fiscalización, donde también nuestro objetivo es educar a la comunidad, es pedirle la máxima colaboración y contribución a que reduzcan la movilidad y lógicamente que porten sus permisos de desplazamiento. Recordemos que las personas que no portan o no llevan sus permisos de desplazamiento, hoy día tenemos un permiso extraordinario de un máximo de dos horas para hacer cualquier trámite general, que se pueden requerir dos por semana. También están los permisos únicos colectivos que deben ser solventados o sustentados con un contrato de trabajo y también hay algunos permisos especiales que se refieren a los salvoconductos que califican en función de un traslado, en función del fallecimiento de un familiar directo, o alguna atención médica. Esto siempre debe ser llevado por las personas, es requerido por la autoridad que fiscaliza, tanto sanitaria como de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y las personas que incumplen esta medida se someten claramente a un retorno a su lugar de origen, a un sumario sanitario o a la detención por infringir el artículo 318 del Código Penal. Hemos hecho un gran esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo en la región como gobierno, como equipo regional, en fortalecer el control y la fiscalización, Sergio, que es algo tan importante, y sobre todo indicar hoy día que Valdivia amaneció ya en esta jornada de día lunes 26, en fase 2, eso quiere decir en transición. Por lo tanto, de lunes a viernes tiene hoy día una movilidad libre, no estamos controlando movilidad, sin embargo le estamos pidiendo a todas las personas que en la medida que uno tiene mayores grados de libertad, tenga mayores grados de responsabilidad, porque de cada uno de nosotros depende contener la pandemia, bajar la cantidad de casos activos en las comunas, y sobre todo cuidar la vida y salud de nuestros seres queridos. Así es que, por lo menos Valdivia vemos una activación que ha sido gradual, hemos recorrido también el centro de la ciudad, tenemos también personal de apoyo sanitario, equipos de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad controlando los aforos, el distanciamiento físico, y reiterar algo tan importante, Sergio, como que las personas mantengan las medidas sanitarias. Más allá del importante avance que tenemos en vacunación, la vacunación es una estrategia complementaria, la vacunación genera una inmunidad que es gradual y sistemática en la población, por lo tanto, yo debo seguir siendo responsable como ciudadano en utilizar mascarillas, en fortalecer el distanciamiento físico, y claramente evitar aglomeraciones y mantener los hábitos de higiene y bioseguridad. Intendente, ¿qué pasa? Bueno, estas comunas, tanto Valdivia como Los Lagos, ya no están en cuarentena total, están en fase de transición, sí, cuarentena los fines de semana, que así consiguiera el plan paso a paso del gobierno, pero ¿qué pasa con los pasaportes sanitarios? Tengo entendido que independiente de que ellos se deben de seguir solicitando en los terminales de buses, perdón, en los terminales de buses principalmente, que donde se está solicitando este tipo de pasaportes sanitarios, conocidos como código QR, que así los conocemos nosotros. Sí, lo que sucede, Sergio, es que las aduanas sanitarias, es una facultad que establece, está establecida en el Ceremi de Salud, y el Ceremi de Salud ha establecido aduanas sanitarias en todos los terminales de buses de la región de Los Ríos. Recordemos que tenemos terminales de bajo flujo, de medio flujo y de alto flujo, evidentemente el terminal de buses de Valdivia es un terminal que llega todos los buses interprovinciales, intercomunales, a dicho lugar. Tenemos el terminal de Paiyaco, que también es un punto de afluencia de mucho transporte público, el terminal de La Unión y de la comuna de Río Bueno, y junto al de la comuna de Los Lagos, que diría yo que son los principales terminales de buses. Estos tienen un concepto de aduana y cuando hay personal sanitario, el personal sanitario perfectamente puede requerir un pasaporte QR, o en este caso, cierto, un pasaporte que acredite la condición de que uno no es un caso positivo, ni mucho menos un contacto estrecho. Por lo tanto, esto también es un control aleatorio que se realiza a las personas a través del código QR, pero lo más importante es que también deben portar sus permisos de desplazamiento. Por lo tanto, son estrategias comunes que buscan y que tienen como claro y único objetivo, como digo, controlar los brotes o focos de contagio, controlar el desplazamiento y por ende cuidar la vida de los habitantes de nuestra región. Claro, perfecto. O sea, entender, intendente, de que mientras nos encontremos en pandemia prácticamente, en otras palabras, en nuestro país, lo que es los controles sanitarios van a seguir existiendo, independiente de la fase que se encuentra en la comuna, ¿no? Sí, evidentemente todos sabemos ya, la mayoría de la población no puede decir que no sabe en qué consiste el tema del salvoconducto, el tema de las fases del paso a paso. Eso las personas lo conocen, lo saben y en ese sentido deben cumplir las medidas que establece la condición sanitaria de la comuna. El control sanitario nosotros lo vamos a mantener. Lógicamente hoy día Valdivia y los lagos no estamos controlando desplazamiento, solo estamos haciendo controles preventivos de aforo, controles de la autoridad sanitaria como utilización de mascarillas, que recordemos que también deben mantenerse estas medidas. Y en todas las otras comunas seguimos con puntos de control permanente, a los accesos de las comunas, con checkpoints móviles donde estamos controlando el desplazamiento en las áreas céntricas y claramente pidiéndole a la comunidad que se siga cuidando y que se desplace siempre con los permisos que corresponden a la fase que tenga la comuna. Muy bien, intento preguntarle por, cambiando de tema, por el aviso, cierto, del anuncio del presidente Sebastián Piñera donde anunció proyecto del gobierno para tercer retiro del 10% de recuperación de fondo, considerando de que el proyecto original del tercer retiro cierto, ha aprobado tanto en la Cámara de Diputados, en la Sala del Senado, ha aprobado también por la Comisión Mixta, cierto, y que el gobierno tomó la decisión de llevarlo al Tribunal Constitucional. Bueno, independiente de eso, hoy día se encuentra ahí, depende del Tribunal Constitucional, proyecto original del 10%, ayer el presidente Piñera indicó que la iniciativa del gobierno será enviada al Congreso este lunes, precisamente durante esta jornada. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que pasa realmente con el último anuncio que entregó el presidente Sebastián Piñera, un tercer retiro paralelo, cierto, por decirlo de alguna manera, al tercer retiro que todos conocemos hoy día? Sí, acá, Sergio, es muy importante precisar que el presidente Sebastián Piñera el día de ayer, cierto, anunció este proyecto, cierto, que es una propuesta de retiro del tercer 10% de los fondos de pensiones. Este es un proyecto responsable y que está pensando en el presente y en el futuro de nuestro país. Además, está sometido al Estado de Derecho, lo que establece nuestra Constitución, que todo tipo de iniciativa, cierto, debe ser llevada a cabo por el Ejecutivo, para que una vez cierto que está el proyecto de ley o la propuesta sea analizada, discutida y evidentemente promulgada en el Congreso de la República. Acá es muy importante señalar que este proyecto también tiene consideraciones importantes, fundamentalmente en los más de 3 millones de compatriotas que no tienen hoy día fondo de pensiones. Esta propuesta que hace el presidente, el Ejecutivo, busca que se suba al tercer retiro del 10% de las personas y pueda compensar con 200.000 pesos por única vez a más de 3 millones de chilenos. Además, considera algo que es absolutamente legítimo que las personas que tienen rentas mayores, 1.800.000 pesos, puedan o deban pagar impuestos si quieren retirar su 10%. Además, considera el reintegro de los fondos, que es algo muy importante, ya que consideremos que el fondo de pensiones, si uno lo va retirando, se va achicando el pozo de jubilación para las personas, cierto, que el día de mañana necesitemos hacer uso de este fondo y de esta cuenta, desde el punto de vista previsional, de capitalización. Y acá se plantea un aumento de un 1% de parte del empleador y un 1% de parte del Estado. Por lo tanto, tiende a compensar un 20% el monto de imposiciones y busca establecer claramente una compensación a todos los ciudadanos en este capital. Y además, considera lógicamente la renta vitalicia como una opción de adelanto, pero viene a entregar un concepto de justicia, de oportunidad para todas las personas. Y esperamos, lógicamente, que este proyecto de ley que el Presidente le ha dado en suma oficina, pueda ser rápidamente analizado por el Congreso, pueda ser votado y pueda llegar lo más rápido posible a todos los compatriotas que sabemos que ante la difícil necesidad esta es una opción que se suma a la agenda de protección social que tenemos desde el Gobierno, pero que también busca establecer mayores oportunidades y mayores recursos a las personas este día, lo están pasando mal y claramente tenemos todavía varios meses de prolongación de pandemia para poder estabilizar y contener los casos en nuestro país y en nuestra región. Sí, buen punto lo que decía recién el Intendente, de que, claro, el Presidente envía este proyecto con máxima urgencia, lo cual debería ser tratado y analizado lo más pronto posible por la condición en la cual ingresa. Me imagino que va a ingresar por la Cámara de Diputados, al parecer, ¿no? Sí, debería ser lo más lógico por la Cámara de Diputados, por la comisión que tiene que analizar este tema, después puede ser una comisión mixta, pero la idea es darle celeridad. En el fondo, como digo, viene a establecer una proyección del fondo de pensiones de todos los chilenos, viene también a otorgar un beneficio en el proyecto que anteriormente, que está en el Tribunal Constitucional, que no está considerando los más de 3 millones de chilenos que hoy día no tienen ahorro ni cuenta de capitalización. Por lo tanto, no tiene mayores variantes, diría yo que ha sido perfeccionado por el Presidente y ha tenido la voluntad también de generar este tipo de instrumentos y apoyo a nuestra gente, que es lo más importante. Bueno, ahí están prácticamente los principales detalles de esta información que entregó el Presidente el día de ayer. Bueno, rango de retiro, lo explicaba recién usted, las cotizaciones podrán retirar un monto máximo con cargo de sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente a 4,4 millones de pesos aproximadamente, con un mínimo de 35 UF, que corresponden a un millón de pesos. Otro que también considera la propuesta del gobierno es impuesto, lo explicaba recién también, solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos. Reintegro también de los fondos, también lo explicó usted muy bien, sobre este importante 1% adicional con cargo al empleador y el otro 1% que será financiado por el Estado. Bono saldo cero también de los 200.000 pesos y también la renta vitalicia de intendente. Ahí que tengo una pequeña duda, ¿se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia hasta un 10% de su reserva técnica? Me gustaría que se nos pueda explicar un poquito más acerca de aquello. Sí, bueno, hay algunas personas, cierto, que han optado por pensionarse a través de una renta vitalicia, donde hacen un modelo de acuerdo a través de su fondo de pensiones con una entidad financiera o con una entidad, en este caso, de fondo de pensiones, y las personas que en el fondo tengan, cierto, un saldo razonable podrán, en este caso, establecérselo un adelanto hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF, es decir, 2.9 millones de pesos. Esto se descuenta con un tope del 10% de la renta vitalicia hasta enterar el total máximo monto de anticipo. Es decir, las personas que tienen un fondo de renta vitalicia y que quieren hacer un retiro parcial, lo podrán hacer, lógicamente, con un detrimento después o una proyección en el ajuste de su monto de pago. Estos son casos bien excepcionales, así es que solo les da la posibilidad también de poder anticipar capital o liquidez según el requerimiento, pero lo medular del proyecto está establecido un poco en el aumento del reintegro de fondos, que es importante porque tenemos que pensar en el futuro, cosa que hoy día todos, claramente, uno piensa en la necesidad actual, pero no proyecta el futuro. Este bono saldo cero, que es muy importante para 3 millones de chilenos, que entre no recibir nada, van a poder recibir 200.000 pesos por una vez, y también el pago de impuestos, que es algo fundamental. Las personas que ganan más en el Estado de Chile, lógicamente, deben pagar sus impuestos para generar una contribución a la actividad económica de las personas más vulnerables y que tengan mayores necesidades, así que esos son los puntos fundamentales. ¿Esos 200.000 pesos, Intendente, son no reembolsables? Son no reembolsables y son pagados por una vez. Eso es importante señalar. Estamos hablando de 3 millones de chilenos, así que es una cifra muy considerable, que hoy día no tiene ninguna posibilidad de retirar, porque ya tanto como en el primero o segundo, en este caso, retiro, obtuvo todo su fondo de capitalización. Claro, si lo vemos desde ese punto de vista, es una gran ayuda para todos los chilenos, considerando además los otros beneficios que está entregando el gobierno, como el bono clase media, por ejemplo, y otros. Intendente, agradecerle por este contacto, por conversar con nosotros en esta jornada, para nuestra edición de la 13. Mucho gusto de poder hablar de estos temas tan importantes, ¿cierto?, para la comunidad y, bueno, para toda la gente que lo escucha en diferentes lugares, también a esta hora. Sí, no, muchas gracias a usted, Sergio, por el contacto. Agradecer la clara comunicación con la que podemos llegar a los habitantes de la hermosa comuna de Paillaco. Desearle a todos los paillaquinos, paillaquinas también, que nos sigamos cuidando. Hasta tengo el informe de ayer, como digo, ayer reportamos 206 casos, Paillaco ayer tuvo solo 6 casos, ha logrado también ir bajando la tasa de incidencia, diría yo que está bastante bien proyectada la tendencia, pero tenemos que seguir siendo responsables, cuidándonos, avanzando en la vacunación. Paillaco hasta ayer tenía 9.758 personas con la primera dosis, y 7.696 ya con primera y segunda dosis de vacuna. Recordemos que lo importante que es vacunarse, inmunizarse, estamos con la campaña Influenza también, que todos los adultos mayores, los grupos de riesgo, los niños, mujeres embarazadas, se pueden vacunar después de ya de 14 días de haber tenido la segunda dosis de Sinovac o Pfizer-BioNTech, según corresponda. Así es que hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir unidos, avanzando con un ánimo propositivo, con mucha fe y esperanza para que juntos contengamos la pandemia, y lógicamente fortalezcamos el desarrollo y la vida en nuestra región. Sí, bueno, en ese sentido, Intendente, el Minsar afirmó precisamente durante esta jornada de lunes 26 que en mayo llegarán vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por CanSino también, otro laboratorio, ¿cierto?, y otra cantidad de dosis que estarán disponibles, considerando que esto va a tener que ser ya también para el próximo año y el próximo año también. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos y que vamos a tener que el próximo año 2022 estar insertándolo nuevamente a esta vacuna. ¿Eso va a ser así efectivo? Sí, bueno, todos los programas de inmunización, Sergio, son anuales. Así como la influenza, nos vacunamos todos los años. El próximo año también va a haber que volver a vacunarse contra el COVID-19. Bueno, recordemos que hoy día se están estudiando las variantes de estas cepas. Nosotros favorablemente tenemos también un muy buen trabajo ahí que lidera la SREM de Ciencias Olga Barbosa, donde se analizan las variantes que tenemos. Recordemos que la vacuna transmite inmunidad que hoy día es absolutamente efectiva con todas las variantes, que esa información también es importante proporcionar. Pero más allá de estar vacunados, nosotros debemos seguir teniendo conductas responsables. Eso queremos transmitir. Inmunidad no significa inmortalidad. Las personas que están vacunadas hoy día igual se pueden contagiar de COVID. Solamente los síntomas son más atenuados, más leves, que lógicamente nos permite no comprimir o no sobresaturar los hospitales, nuestros recintos asistenciales. Pero evidentemente también tenemos una población que aún no se ha vacunado, que es la que debe tener la mayor conducta de responsabilidad. En paralelo, usted lo dijo, nuestro gobierno sigue con una fuerte agenda de protección social, más allá de este proyecto que lleva el presidente del tercer retiro. Esperamos también seguir avanzando ya en el bono clase media, que se empieza a pagar en los próximos días. Y también el ingreso familiar de emergencia ampliado, que va a llegar a un 80% de los hogares más vulnerables de nuestro país. Así que son muy buenas noticias. Y evidentemente nuestro objetivo es seguir cuidándonos y seguir cuidando nuestra región. Intendente, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Un gusto saludarle. Hasta luego, igualmente. Gracias. 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 Gracias.